Ah, hasta tenure. name Bueno, queremos mandar un saludo especial a los foristas del foro Catracho, al amigo Albo 25, a Melvin Ortez, a Jorge Cruz, el amigo de New York, al amigo de Los Ángeles, California, al popular Bostero. Queremos mandar un saludo también al amigo León Catracho, a Megarreal, gente forista del foro Catracho, la verdad es que estamos aquí en el estadio Robert F. Kennedy, la gente que ya lo conoce, cuando la televisión de Honduras en el 2001 vino a derrotar a los Estados Unidos, este es el mismo estadio, la verdad es que le mandamos un cuartísimo saludo y este video es para ustedes. Ya iremos adentro del estadio, la verdad para hacer algunas tomas, la gente ya está sumando, la verdad es que está lloviendo aquí, está lloviendo un poco, la gente no quiere llegar al estadio, pero sí, esperamos un lleno total, un promedio de 53 mil personas, un promedio de 35, 30 mil, la temperatura oscila entre los 85 grados aquí. Hablamos luego y les mando próximos videos de allá dentro del estadio, con toda la afición, desde la América y el DC United.